Bueno, hoy está haciendo una de mis rutinas. Y esta mujer es excelente, es una máquina en todo el sentido de la palabra. Hoy los invito a conocer mi casa. Esta es mi pequeña oficina. Soy amante a las imágenes religiosas. Estos son también varios de los reconocimientos que me dieron cuando fui fiscal. Y mis Coca-Colitas, que me tomo la primera a las 6 de la mañana. Este anturio me lo regaló el mejor de mis amigos en el consejo, que es Aquino. En una enfermedad que tuve y que estuve hospitalizada, él me lo regaló junto con unos chocolates. ¿Quién dice esa belleza de niño? Yo me sueño una Medellín tranquila, una Medellín segura. Y por eso es que yo trabajo día a día en el consejo, trabajando el tema del loteo ilegal. Vengo trabajando todo el tema del exceso de ruido en los establecimientos de comercio. Decirles que siempre pueden contar conmigo como concejal para tratar de solucionar los problemas que ustedes tienen en sus territorios. Porque al igual que el querer de ustedes, yo siempre quiero que la ciudad sea mejor.